Mi Meditación de la Noche donde como es nuestra costumbre en un lenguaje sencillo y con nuestro diario vivir vamos a meditar el Evangelio de nuestro Señor, la Palabra Sagrada con el propósito de comprenderla y de que en nuestras vidas se produzcan grandes milagros porque la Palabra de Dios tiene el poder de transformar la Palabra de Dios es eterna, jamás pasará vamos en cada nueva entrega a conocer de nuestro Señor a conocer de la voluntad de Dios por nuestra salvación, confiando que cielo y tierra pasarán pero su Palabra será para siempre bienvenidos hermanos y seamos portadores de la buena nueva a todo el pueblo de Dios hoy mis hermanos vamos a preguntarnos ¿por qué orar? ¿para qué orar? y para encontrar sentido de tal forma que nos inspire debemos comprender primeramente que nosotros no somos producto de una casualidad sino de una obra de amor de un ser supremo y maravilloso llamado Dios que por amor nos dio vida nos dio forma nos hizo perfectos para vivir eternamente en lo que originalmente se llamó el paraíso terrenal pero que el pecado nos contaminó y aquella vida que había sido originalmente eterna aquí en la tierra la perdimos por el pecado por desobedecer a Dios y entonces cuando nadie moría y nadie enfermaba después del pecado aquellos pueblos comenzaban a enfermar a envejecer y a morir y entonces comenzó en el hombre la gran preocupación Dios que desde un principio se dio a conocer como lo narra el génesis Adán y Eva que podían hablar con Dios entonces después del pecado nuestro padre que siempre estuvo atentos a nosotros a pesar de nuestra desobediencia comenzó a enviar profetas que anunciaban mensajes para que entonces nosotros tuviésemos esperanza de que algún día pudiésemos vencer la muerte y prometió nuestro padre la venida del Mesías el profeta Isaías 350 años antes del nacimiento de Jesús es uno de los de los que con más precisos detalles narra el anuncio de la venida del Mesías y entonces hermanos después del pecado nuestro padre siempre nos invitaba a orar porque la oración es la manera de comunicarnos con Dios de presentarle a Dios nuestra angustia nuestra necesidad nuestro temor pero también la oración es para agradecer a Dios para adorarlo para alabarlo para bendecirlo para glorificarlo pero sucede que nosotros mayormente nos acercamos a Dios a través de la oración es cuando los golpes de la vida nos tocan cuando los golpes de la vida se nos cruzan en el camino una vez que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en medio de nosotros hecho hombre aquel que había de venir por nuestra salvación nos dejó una promesa una promesa fruto del amor nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 nos dice esto les digo donde dos o más de ustedes se pongan de acuerdo aquí en la tierra para pedir al Padre en oración Él les concederá porque donde dos o más se reúnen en mi nombre allí en medio de ellos estoy yo así mis hermanos que hoy nosotros podemos en fe y confiando en la promesa de Jesús tener tener la plena certeza que cuando dos o más aquí en la tierra nos reunimos Jesús se hace presente en medio de nosotros y esa es la invitación de nuestro Padre a que nos pongamos en contacto con Él porque no hace falta un celular no hace falta una tableta no hace falta una computadora con el Señor hace falta creer que es la fe creer que nuestro Señor vive creer que nuestro Señor nos escucha creer que la palabra de Dios es verdadera porque si creemos en Jesús es la misma palabra que nos habla del nacimiento de Jesús la que nos habla de esta invitación que nos hace el Señor y así mis hermanos entonces los hombres tenemos un Dios maravilloso al que decimos amamos pero con el que muy poco queremos reunirnos y es allí para comprender el por qué orar cuando usted ama a una persona usted no quiere estar cerca de esa persona no quiere conocer más de esa persona no quiere hablar constantemente de esa persona no quiere visitar esa persona no quiere traerla a su casa o visitar a su casa y compartir tiempo juntos pues hermano hermana tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano que es la humildad que es el deseo de creerlo y de ejercitarnos en poder conocer a Jesús para conocer una persona necesitamos compartir tiempo con esa persona pues Dios nos ha hecho en semejanza a Él y nos ha invitado a encontrarnos con Él usted se imagina hermana hermano que Jesús se haga presente en medio de nosotros cuando estamos en oración y claro que usted no lo está viendo pero el Señor se va a dejar sentir cuando hay profunda fe y la fe no es que es cuando usted los quiera sentir por eso es que nosotros acá desde creciendo en la fe lo hacemos de una manera que podamos comprenderlo con palabras sencillas con ejemplos de nuestro diario vivir que padre o que madre en su casa no impone el orden y hay que hacer lo que papá y mamá dicen ¿por qué orar? porque necesitamos de la misericordia de Dios por varias razones una porque Él prometió la ayuda cuando a lo largo del camino el cansancio nos agobie y esas son las cargas de nuestra vida cuántas veces tenemos problemas cuántas veces tenemos angustias por enfermedad por problemas financieros por falta de empleo porque los hijos generan problemas porque la relación matrimonial genera problemas porque la maldad del hombre genera problemas y cómo podemos hablar con Dios usted no puede agarrar un celular y hablar con Dios o un teléfono cuando no había teléfono entonces no había comunicación con Dios hoy vamos a que estas palabras traspasen nuestro oído vayan a la mente y queden en el corazón es lo que nuestro Señor dice que caiga en tierra fértil para que crezca y dé frutos y frutos en abundancia muchos nos acordamos de Dios quizás después de los treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta cuando Dios da vida y la oportunidad muchos son llamados de regreso a la casa del Padre y ni siquiera tuvieron tiempo de conocer esta promesa de la oración ni el por qué orar ni comprender el misterio de la vida y la muerte ni siquiera de poder creer la promesa de Jesús ni por qué Jesús vino por qué orar si queremos acercarnos a Dios y tener un encuentro con Dios si queremos que nuestro corazón sea transformado si queremos alcanzar milagros de Dios tenemos que creer en Él tenemos que conocerlo tenemos que ser verdaderos íntimos amigos de Dios porque a Él debemos amarlo por encima de todas las cosas piense usted usted ama a su esposo usted ama a su esposa usted ama a sus hijos usted ama a su padre a su madre y cuando usted ama realmente no está pendiente de su familia y de sus hijos de sus seres queridos y quiere saber dónde están y qué hicieron y cómo le fue vamos a preguntarnos cuánto tiempo de nuestra vida hemos dedicado para Dios y que no sea sólo en tiempos de angustia y de necesidad porque encima después que nos concede el favor se nos olvida y ni siquiera somos capaces de agradecer y el que así seamos la mayoría no quiere decir que está bien la oración nos une a Dios porque es el mismo Jesús que viene y se hace presente a nuestro lado Dios nos manda a que lo hagamos nuestro Señor nos invita nuestro hermano Pablo en la carta a los filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hermanos esta vida que nos dio el Señor por el pecado la perdimos como lo dijimos hace unos instantes pero saben que es lo más hermoso ustedes saben que nosotros creemos en Jesús y celebramos la Navidad y la Semana Santa y siempre estamos pendientes de Jesús pero vamos desde aquí desde Creciendo en la Fe con mucho respeto queremos que meditemos esto Jesucristo vino por el inmenso amor de nuestro Padre para revelarnos que a pesar de que esta carne de que esta vida va a perderse vamos a morir Jesús con su gloriosa resurrección nos prometió que también nosotros después de la muerte tenemos una nueva vida ¿cuántos lo creemos? ¿cuántos decimos gloria a Dios? ¿cuántos decimos gracias Padre de bondad por devolvernos la esperanza de una vida nueva en la gloria eterna después de la muerte? por el contrario vivimos siempre tristes y preocupados porque los intereses del mundo nos atraen nos conquistan nos motivan y nuestro Señor Jesucristo bien nos dijo no se enamoren del mundo no amen al mundo porque no pueden amar a dos dioses a dos amos Jesús dijo mi reino no es de este mundo pero nos aferramos a este mundo y entonces la obra diabólica del malvado para apartarnos de Dios nos involucra más y más en los placeres y en los encantos de la vida y se nos olvida por completo que nuestra vida un día va a terminar y nadie sabe ni el día ni la hora y estamos preparados si Dios nos llama en cualquier instante a su presencia hemos vivido nuestra vida a la manera de Dios nos hemos arrepentido del pecado hemos pedido perdón hemos amado hemos conocido verdaderamente a Cristo que es el camino al Padre es la verdad de nuestro Dios es la vida porque es la vida nueva la que será eterna no aquí en esta tierra sino en el reino de los cielos orar mis hermanos es justamente unirnos a ese Señor Dios por Jesucristo por mediación de Jesucristo y Él nos dio el gran ejemplo de la oración dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4 versículo 42 y 43 muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar y podemos encontrar en el Evangelio de nuestro Señor tantos momentos en los que Jesús se apartaba a solas subía a la montaña a orar se recuerda en aquel momento cuando Jesús allá iba a orar en el huerto de los olivos cuando ya sabía que venían por Él porque ya Judas lo había traicionado y Él subía a orar y le pedía a sus discípulos que oraran que lo acompañaran en la oración mientras Él iba a ese lugar solitario a hablar con nuestro Padre a hablar con nuestro Padre que es orar al Padre y cuando regresaba los encontraba dormidos y volvió y los despertó y les insistió oren y Él volvió a subir y cuando regresó después de una hora los volvió a encontrar dormidos y dice nuestro Señor orad sin desanimar orad constantemente no seáis sorprendidos como ladrón que irrumpe a la medianoche ¿por qué no podemos comprender y creer a la palabra de Dios mis hermanos porque hay un perverso enemigo que nos quiere cegar y confundir que nos quiere apartar de la vida que sólo promete bienes materiales aquí en la tierra pero de los bienes materiales no nos vamos a llevar nada y si encima no somos dignos de esa vida nueva prometida ¿de qué nos va a servir una vida entregada al mundo y apartada de Dios apartada de la salvación pero está en ti y está en mí nuestro Señor Dios no puede orar por nosotros somos nosotros y nuestro deseo de creerle de manifestarle a Él nuestra sincera convicción de que le creemos volvemos hermanos es difícil comprenderlo pero si usted ama a su esposa o a su esposo o a sus hijos a su madre o a su padre a sus amigos si usted no les manifiesta amor si usted no está atento de ellos si usted no los llama si usted no comparte ¿usted cree que eso es una manera de amar o se enojaría a su familia? nuestro Dios es un Dios vivo que nos ha dado la vida es la vida eterna más con Él deberíamos poder compartir y no un minuto y no el último minuto vamos a preguntarnos en nuestra lista de actividades diarias de nuestras prioridades para cada nuevo día ¿qué lugar ocupa? la oración ¿qué lugar ocupa el encuentro con Dios? y muchas veces no podemos darnos cuenta hasta que una enfermedad una desgracia un dolor un sufrimiento nos humilla nos roba aquella altivecia aquella soberbia y aquella arrogancia de sentirnos dueños de la vida y poderosos en medio de los hombres vamos mis hermanos a comprender que orar es hablar con Dios que orar es unirnos a Él orar es comenzar a conocerlo porque Él nos dará la oportunidad de sentirlo no cuando tú quieres sino cuando Él ve en nuestro corazón sinceridad pleno deseo de acercarnos a Él usted también puede sentir cuando una persona se acerca a usted con buenas o malas intenciones hay personas que ni siquiera se dan cuenta pero nuestro Señor ve en nuestro corazón y conoce nuestra verdadera intención cuando pedimos con fe nuestro Señor se manifiesta y los milagros del cielo se alcanzan y cuando alcancemos los favores de Dios demos testimonio al mundo del poder de Dios para la gloria de Dios por la conversión del pueblo de Dios por los que no creen para que entonces sientan también el deseo y Dios les conceda la oportunidad de acercarse al Señor de conocerlo quien no conoce a Cristo se pierde en el camino y el camino es estrecho y la puerta es angosta para llegar a la casa del Padre y tú hermano tú hermana no quisieras un día ya cuando estemos en los últimos instantes de esta vida de carne cuando nos toque ver a Cristo ir en plena paz y saber que el Señor nos va a esperar en la gloria de los cielos ¿por qué orar? porque nos tenemos que mantener con Cristo en una constante relación hasta el último de nuestros suspiros para que entonces nos gocemos todas en esa gloria maravillosa y eterna de los cielos en una vida nueva donde no habrá más dolor ni más llanto ni más enfermedad por eso tenemos que orar porque hay una promesa cierta en el amor de nuestro Padre porque Jesús mismo nos mostró nos dio ejemplo de oración y nos invita a orar y si vuelvan y los invito lean el capítulo 18 versículos 19 y 20 y dice donde dos o más aquí en la tierra se pongan en oración a pedir a mi Padre así como Jesús lo hacía él iba a pedir al Padre y sigue él les concederá porque donde dos o más se reúnen en mi nombre allí en medio de ellos estoy yo gloria a Dios esa es la palabra de nuestro Señor que es eterna y que siempre se cumplirá porque el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios jamás en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 1 versículo 14 y recordemos que esto es después que nuestro Señor ascendió al cielo dice todos los discípulos y los que verdaderamente creían en Cristo resucitado todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con sus hermanos y con María su madre así mis hermanos nuestro Señor muchas veces de las que han quedado escritas en el Evangelio nuestro Señor Jesús cuando enseñaba hablaba con parábolas y Él nos da un ejemplo muy hermoso donde nos invita a que pidamos a Dios sin cesar sin desanimar y nos pone una parábola que yo les quiero compartir en este momento Jesús en el capítulo 18 versículos del 1 al 8 habló aquel pueblo de entonces cuando aún estaba en medio de los hombres y dijo esto Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse les dijo había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres en el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversidad adversario durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla pero después pensó aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres sin embargo como esta viuda no deja de molestarme la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia y el señor añadió esto es lo esto es lo que dijo el juez malo pues bien acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche los hará esperar les digo que los defenderá sin demora pero cuando el hijo del hombre venga encontrará todavía fe en la tierra y esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús y allí mis hermanos vamos a meditar de que manera el señor nos invita a orar siempre y sin desanimar y sabes que hermano más que por la necesidad del momento es por acercarnos a cristo por tenerlo cerca porque cuando conocemos verdaderamente a cristo profundamente a cristo su gracia nos da confianza y ese temor a morir se va disipando porque entonces comenzamos verdaderamente a creer que el señor nos va a esperar allá en el cielo y el señor dice que el cielo lo alcanzaremos amando el señor dice que seremos juzgados por el amor cuánto amar amaste cuántas veces fuiste capaz de perdonar sin rencor cuánto rencor sacaste de tu corazón llenándolo del amor de Dios a cuántos hermanos diste de comer cuando tenían hambre a cuántos calmaste su sede cuántos que no tenían posada los aceptaste cuántos que enfermos fuiste a visitarlo y tuviste compasión compasión con el que lloraba y con el que sufría con el hermano que estaba en la cárcel fuiste a verlo así lo dice el señor por el amor seremos juzgados cuánto amor hay en nuestro corazón y vamos a preguntárnoslo con el deseo profundo de que desde este mismo instante comencemos a acercarnos a Dios y las puertas del cielo están abiertas para los que nos postremos a los pies de Cristo y para encontrarnos con Dios y para manifestarle nuestro amor y para expresarle nuestro deseo de ser transformados está la oración y los favores del cielo se alcanzan orando y teniendo fe y la oración sale de tu voluntad y de tu corazón que nos dejó el Señor y nos los ha dicho desde siempre y la fe es un don de Dios que lo regala a Dios a quien lo pide con verdadero deseo a quien lo pide con fe vamos a comenzar a sacar voluntad para orar y pedir fe quien tiene fe todo lo tiene dice la palabra de Dios que si tuviésemos fe del tamaño de un granito de mostaza podrías darle órdenes a las montañas y estas te obedecerían podrías sanar los enfermos y muchas veces lo repetimos y cuantos cuantos de nosotros nos ofendemos cuando alguien se insinuara de que su fe es poca porque vivimos llenos de soberbia y de confusión porque eso es lo que los demonios hacen intentar cegarnos y confundirnos si tuviésemos fe para sanar nuestra fe sería del tamaño de un grano de mostaza si le diésemos órdenes a las montañas nuestra fe sería del tamaño de un grano de mostaza usted hermano usted hermana Dios le ha concedido el permiso para en oración sanar a los enfermos y quizás la respuesta de muchos será no porque nos falta fe porque la fe se cultiva conociendo a Dios cuando usted verdaderamente cree que Dios la mira que Dios la escucha cuando usted siente verdadero temor de perder el favor de Dios la gracia de Dios de perdernos el cielo y decidimos amar no por compromiso porque Dios va el corazón cuando usted da una limosna para agradar a Dios y la grita a los cuatro vientos o cuando usted hace un favor y le da rabia después o cuando usted va a pedir perdón o perdona y no guarda verdadero y sincero amor de perdón por el contrario perdona con resentimiento si habla y se queja el Señor lo está viendo no está perdonando acordémonos mis hermanos que desde la cruz Jesús su primera palabra en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ustedes muy bien conocen hermanitos cuánto desprecio recibió cuánta humillación cuánta calumnia vivió el desprecio nada más y nada menos que del sumo pontífice de la iglesia y aquel pueblo que tanto ayudó sufrió la negación de Pedro la traición de Judas el abandono del resto de los discípulos excepto de Juan que estuvo a los pies de la cruz con María sufrió los azotes las burlas fue escupido fue abofeteado fue desnudado fue clavado mis hermanos cuando tenía sed le dieron vinagre cuánta más humillación cuánto más dolor cuánto más desprecio pudo haber recibido el Hijo de Dios que vino por amor para dejarnos conocer a ti y a mí que aunque vamos a morir si creemos y confiamos en Él tendremos vida nueva esto tenemos que creerlo para que entonces podamos gozarnos en la gloriosa resurrección que vivió Cristo el día que nos toque también a nosotros y que las puertas del cielo se abran porque el banquete será el mismo Señor quien nos reciba en el cielo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios desde creciendo en la fe hermanos es nuestro deseo de que por amor a Jesús que tanto amor nos mostró y que nos perdonó todo el desprecio y toda la desolación y todo cuanto vamos a ir conociendo en la medida que nos acercamos al Señor nos sirva a nosotros para que nuestro corazón se doblegue a la voluntad de Dios y no a la nuestra y que podamos decir como María Señor hágase en mí según tu palabra y pidamos hermanos a Dios fe pidamos a Dios sabiduría y discernimiento para no ser confundidos pidamos también a Dios fuerzas y voluntad para vivir de rodillas en oración para que no seamos sorprendidos para que entonces la gracia de Dios nos envuelva y encontremos una nueva vida amando y amando a la manera de Cristo solo así podremos un día alcanzar la gloria eterna prometida después de la vida de carne que así sea mis hermanos y que el Señor desde lo alto nos colme de su amor y nos bendiga y nos inspire a llevar toda esta palabra de Dios alrededor del mundo y seamos también evangelizadores en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén